Padres de familia de la Escuela Secundaria Raimundo Abarca Alarcón se manifestaron esta mañana debido a que sus hijos no aparecen en la lista de inscripción a la institución a pesar de haber sido aceptados. A las 9.30 de la mañana, unos 15 padres de familia bloquearon la avenida Juan Ruiz de Alarcón justo frente al plantel y con pancartas en mano exigieron la presencia del director para ser atendidos. La madre de familia de nombre Arely Casarrubias informó que debido a la pandemia, en el mes de febrero sacó ficha de manera virtual y su hijo fue aceptado, pero en las listas que fueron publicadas en la página de la institución no aparece su hijo, por lo que hay incertidumbre de que pierda un año sin estudiar. Detalló que unos 15 padres de familia, los que se encuentran en la misma situación, por lo que acudieron a la escuela para hablar con el director y que les diera una solución, pero les informaron que el maestro se encuentra en una capacitación. El por qué nuestros hijos no salían en la lista y ninguna de las autoridades aquí nos dice que no les compete a ellos, que vayamos a la secretaría, pero no sabemos directamente con quién. Entonces, aquí lo que exigimos es hablar con el director, tratar de poder llegar a un acuerdo porque, pues a dónde vamos a llevar a nuestros hijos si traemos una ficha de aprobados. ¿La tiene a la mano la ficha? Sí, claro. Es esta ficha donde dice que estamos aprobados por el sistema. Por último, los inconformes señalaron que van a permanecer en el lugar hasta ser atendidos por el director o alguna otra autoridad de la Secretaría de Educación Básica. de la Secretaría de Educación Guerrero para que tengan una respuesta.